Este es el módulo 2 de la unidad número 2 de la asignatura de cálculo 3, funciones vectoriales. En el video anterior ya vimos las definiciones básicas de una función vectorial, así que ahora vamos a ver el caso particular para las funciones que son de 2 y de 3 dimensiones, que les conocen como curvas. En el caso vamos a tener en 2 dimensiones la función R, que va a estar compuesta por una función de T y otra función de T. Esta es una curva en R2. Y en el caso para 3 dimensiones vamos a tener la función, pero definida con 3 componentes. Ya, a esto se le aplica a todos los que vimos en el video anterior, ver si es una curva regular, su longitud de arco, perdón, su longitud de... sí, su longitud. Y bueno, en el caso particular de 2 o 3 variables tenemos lo que se llama el triegromóvil. El triegromóvil, ya que está compuesto por los vectores unitarios de la función. ¿Y por qué se llama triegromóvil? Porque ustedes van a tener su curva, van a tener la curva, y en cada punto se van a definir 3 vectores. Un vector tangente, un vector normal y un vector binormal. ¿Ya? Entonces, siempre me ha gustado hacer esto. Es así. A medida que la curva va avanzando, los vectores se van moviendo. ¿Ya? Van cambiando de dirección. Entonces, por eso se le llama triegromóvil. Y estos chiquillos simplemente se calculan con fórmulas. ¿Ya? Existen muchas fórmulas para calcularlo, pero acá les voy a dar las que se usan principalmente. ¿Ya? Las que usamos en el curso. El primer vector unitario es el vector unitario tangencial. ¿Ya? Y este es, de la forma unitaria, la derivada de la curva dividida su módulo. Obviamente, porque es unitario. ¿Ya? Esa es la fórmula del vector unitario tangencial. ¿Ya? También existe el vector unitario normal. Este ya es un poco más complicado. ¿Ya? 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 El vector primitario normal lo sacamos de esa forma Como el producto cruz entre la segunda derivada con la primera Y después el producto cruz de la primera con ese resultado dividido el módulo Chiquillos, cuando estamos trabajando con producto cruz Es importante recordar el orden ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer A cruz B Que B cruz A ¿Ya? Entonces tienen que acorrarse bien del orden Por eso en este caso les conviene poner paréntesis Y el vector binormal ¿Qué es? R' Cruz R' Dividido el módulo ¿Ya? Este es mucho más fácil ¿Ya? Chiquillos Lo que sí, yo siempre les recomiendo Que además estos vectores tienen unas propiedades entre sí ¿Ya? Además, en relación a los tres vectores se cumple que V es T cruz N T es N cruz B Y N Es B cruz T Entonces yo en lo personal, chiquillos Siempre recomiendo que usen esta fórmula En vez de esta ¿Ya? Que esta es más difícil Es más engorrosa Porque aquí Derivan Tienen este T Esta Es más fácil Que esa ¿Ya? Entonces Calculan este Calculan el B Y hacen B cruz T Y tienen El N ¿Ya? Pero chiquillos Eso es lo importante Acordarse que es B cruz T No T cruz B ¿Ya? Porque ahí cambian las cosas ¿Ya? Cambian el signo Acuérdense del producto cruz ¿Ya? Entonces Tenemos definidos los vectores unitarios Los tres con los que se trabaja Y aparte, chiquillos También se definen Dos valores súper importantes Pero estos ya son escalares ¿Ya? Son dos escalares que nos describen la curva Que son La curvatura La curvatura Ah, perdón Siempre la escribo con K Pienso que estoy en messeñor todavía Que se define con K Y que es El módulo De la derivada Cruz La segunda Dividido El módulo de la primera derivada Al cubo ¿Ya? Si se dan cuenta Esto va a ser un escalar ¿Ya? Y la torsión Que es la otra variable constante Que se describe Perdón La otra variable escalar Que se define por tau ¿Y qué es? R' de T Cruz R' de T Punto R' de T Dividido R' de T Cruz R' de T Al cuadrado Así se define la torsión Chiquillos Acá es súper importante Que vector Cruz Vector Nos da un vector Y vector Junto con otro vector Nos da un escalar ¿Ya? Así que por eso Nos va a quedar Un escalar Dividido Un escalar La torsión También es un escalar Y con estos valores Hay dos cosas Que tienen que tener Súper claras Si la curvatura Es igual a cero La curva Es una recta ¿Ya? Si la torsión Es igual a cero La curva Es plana Y eso chicos Con esto Ya estamos listos Para empezar a resolver Los primeros ejercicios Sobre funciones vectoriales ¿Ya? Así que Vamos a hacer unos ejercicios Ahora Nos vemos en el siguiente video Que estén bien Vamos a hacer unos ejercicios ¡Suscríbete al canal!